Muy bien, bueno, sí, como dijo Caitlin, bienvenidos a esta serie de webinars, desde hace mucho la queríamos hacer, específicamente en español, y bueno, voy a empezar presentando el tema de hipocalcemia, una de las enfermedades que yo creo que ha sido de las que más se ha tenido conocimiento desde hace muchos años, y estoy seguro que ustedes, si trabajan en un rancho pequeño, uno mediano, uno grande, alguna vez han pasado por el corral de vacas que acaban de parir, y han visto a un animal echado, caído, que no se puede levantar, entonces, pues sí, voy a empezar con este tema de hipocalcemia en vacas lecheras. Por favor, cualquier pregunta que tengan la pueden escribir por el chat y al final la vamos a contestar. Bueno, el primer paso es cuál es la importancia del calcio o por qué estamos hablando de esto, por qué es una enfermedad para las vacas en este periodo de reto o de vacas frescas. Me gustaría empezar explicando que la vaca como tal requiere calcio principalmente para tres cosas. En primer lugar, para su mantenimiento, así como nosotros tenemos requerimientos pues para sobrevivir, la vaca también, y el calcio es necesario para contracción del músculo, y estamos hablando de cualquier tipo de músculo. Entonces, el calcio es uno de los principales minerales que sí o sí necesita estar para que el músculo se pueda contraer, se pueda mover. Y estamos hablando de nuevo de diferentes tipos de músculo, los músculos pues de las extremidades, ¿no? El músculo que hay en el tracto digestivo, es decir, en los intestinos, en las vacas, pues el rumen, que ayuda a que tenga movimientos. El músculo que hay en el útero, y sobre todo, como estamos hablando de vacas que acaban de parir, pues es necesario ese movimiento para sacar todos los fluidos, ¿no? Y como último, también el músculo de la glándula mamaria. La glándula mamaria tiene músculo y es importante mencionar que, por ejemplo, en la punta del pezón, pues hay tejido muscular para abrir y para cerrar una vez que se ordeña la vaca. Ese es el primer requerimiento, ¿no? Por eso es importante. En segundo lugar, y digamos específico a este periodo, es porque la vaca requiere calcio para la formación del feto, para los huesos del feto. Recordemos que el feto tiene su mayor crecimiento durante los últimos tres meses de la gestación, y es bastante lo que la vaca tiene que poner de lo que ella tiene hacia el feto. Y en tercer lugar, último lugar, pero definitivamente no menos importante, es simplemente para la producción de leche y para la producción de calostro. De hecho, cualquier vaca que esté produciendo leche, o sea, en su lactancia normal, no necesariamente vaca fresca, tiene bastante requerimiento de calcio para la leche, al ser un alimento rico en calcio. Y bueno, en este periodo de calostro, el calostro tiene muchísimos nutrientes, no solamente inmunoglobulinas o proteínas de defensa, pero grasas, vitaminas, minerales y entre ellos el calcio. Y es aquí donde, en resumen, es muy importante porque al final de este periodo, o más bien en este periodo, la vaca va a necesitar hasta tres veces más calcio de lo que una vaca normal necesita. Es muchísimo, muchísimo requerimiento extra. Y bueno, cuando no hay suficiente calcio, o la vaca no es capaz de cubrir ese requerimiento, es cuando tenemos la hipocalcemia. Y además, agregar que también durante este periodo, las vacas disminuyen lo que comen. Entonces, es llamada de diferentes formas. Hipocalcemia, digamos el nombre más común. Fiebre de leche o milk fever, también es muy común escucharlo en los ranchos. Síndrome de la vaca caída, paredes puerperal. Básicamente nos referimos a lo mismo, ¿no? Hipo, significa menos o bajo, estamos hablando del calcio. Y hemia, en sangre. En general, es una enfermedad metabólica donde el animal va a tener bajos niveles de calcio en la sangre. Entonces, ahora sí. ¿Qué pasa cuando tengo una vaca con hipocalcemia? Y me gusta mucho poner esta cascada, cascada de la fiebre de leche o cascada de la hipocalcemia, que ha sido bastante distribuida y adaptada de varios escritores de varios lados, pero para entender qué es lo que puede pasar o en qué puede afectar la hipocalcemia. Acuérdense que el calcio es esencial para la contracción de cualquier músculo. Entonces, al tener una deficiencia podemos llegar a tener lesiones y de hecho lo vemos muy común. Cuando las vacas no son capaces de levantarse, pues es muy común que las vacas después tengan lesiones a partir de que pueden estar arrastrando las extremidades o a la hora de caerse. Entonces, primero, lesiones. En segundo lugar, habíamos mencionado el útero, ¿no? Como es periodo fresco, el útero está muy extendido con fluidos, con placenta, y en cuanto pare al animal es necesario que ese útero regrese a su tamaño normal. Y si no tenemos esos movimientos para que regrese a su tamaño normal y para que saque todo eso, podemos llegar a tener más riesgo de metritis. O sea, básicamente una infección del endometrio, del útero, que después va a afectar con la reproducción. Y esto está muy bien documentado. Entonces, para nuestra siguiente lactancia, la vaca pues no va a ser tan fácil de que quede gestante, de que quede preñada. Muy importante también mencionar el efecto en el tracto digestivo. De nuevo, habíamos hablado del rumen, de los intestinos. La vaca no está comiendo, entonces entra también, o entra en un déficit de energía, ¿no? Porque está sacando más y no lo puede, no puede cubrir ese requerimiento. Lo cual nos lleva a un riesgo de ketosis y finalmente de que haya desplazamiento de abomaso y necesite la vaca cirugía, ¿no? Y definitivamente queda afectada su producción por el resto de la lactancia. Y también, como había dicho, la glándula mamaria, no hay cierre o el cierre de la punta del pezón, pues no es lo ideal. Entonces, hay riesgo de mastitis. Y algo que no puse aquí, pero es que también el calcio es muy importante para el sistema inmune del animal. Entonces, en general va a ser un animal que está inmunosuprimido o con depresión inmune, ¿no? Y todo esto nos va a afectar. Entonces, como su nombre lo dice, sí es una cascada que a partir de algo se desencadenan mucho más riesgos para otras enfermedades. Y en general, pues lo que nos importa, que es la producción de leche, va a afectar la producción de leche durante esa lactancia. Ya no va a llegar a la misma producción que pudo haber llegado si no hubiera tenido ningún evento o ninguna enfermedad. Voy a empezar a describir, antes de describir qué es lo que pasa o por qué sucede la hipocalcemia, voy a describir el proceso normal por el cual una vaca se adapta a esta demanda de calcio que tiene. Las vacas van a utilizar este proceso aún estando en lactancia, no, o sea, una vaca que esté a la mitad de su lactancia normal, que digamos ya pasó ese periodo de riesgo, va a seguir usando este mecanismo. Entonces, lo primero es que la vaca tiene una glándula paratiroidea, ¿no? Nosotros también tenemos glándula paratiroidea. Entonces, cuando la vaca tiene este requerimiento de calcio, va a empezar a, tal vez está produciendo mucha leche y dice, ¡Ja! En mis niveles de calcio están bajos porque estoy sacando mucho calcio en la leche. Entonces, la glándula paratiroidea detecta esto y ¿qué es lo que hace? Va a liberar un hormón, la hormona paratiroidea, secreta la hormona paratiroidea. Esta hormona va a viajar en primera instancia a los riñones y les va a decir, ¡Oigan, riñones, tenemos bajos niveles de calcio, hay que tratar de retener lo más que podamos, ¿no? No hay que dejar salir nada porque lo necesitamos. Entonces, en primer lugar va a actuar ahí, para que el calcio no se orine y no se vaya a la orina y no se desperdicie. En segundo lugar, también va a ir con los intestinos y les va a decir, ¡Oigan, tenemos bajos niveles de calcio! Entonces, hay que absorber de lo que tengamos, hay que absorber la mayor cantidad de calcio que podamos. Aumenta la absorción del calcio en el intestino. Esto es como, lo estoy tratando de hacer muy general y muy fácil para poder entenderlo mejor. Y el otro mecanismo, de hecho, no es la glándula paratiroidea. Es la glándula mamaria directamente la que dice, estoy produciendo muchísima leche, necesito más calcio. Y no lo hace solamente con el calcio, también lo hace con la proteína o con la energía. La glándula mamaria es capaz de decir, yo necesito más de esto, entonces voy a activar mecanismos para tener más de ese nutriente. En el calcio, el calcio secreta esta hormona relacionada a las proteínas, la hormona paratiroidea relacionada a las proteínas. Y lo que hace es que va con el hueso, con los huesos del animal y toma calcio de ahí, de esas reservas, digamos, del hueso. En una vaca que está produciendo leche normal, este digamos que es el último de los mecanismos. No es tan importante, el del hueso. Pero después nos vamos a una vaca fresca. ¿Y cómo cambia la situación? Para las vacas recién páridas, el principal mecanismo por la cual ellas obtienen calcio, no solamente es el de la hormona paratiroidea, por la glándula paratiroides en riñones y en intestino, sino el principal va a ser por el mecanismo de los huesos. Ese va a ser su, digamos, mayor fuente de calcio. Entonces, cuando tenemos a las vacas frescas, en total, si ponemos y pesamos todo su esqueleto, en este periodo pueden llegar a perder del 9 al 13% de toda su masa ósea, porque justamente la vaca tiene ese requerimiento y necesita agarrar calcio prácticamente de donde sea. Entonces, sí pierde mucho calcio en los huesos. Eso es lo que pasa con las vacas frescas. Cuando la vaca pierde más calcio, pierde calcio más rápido de lo que le puede reponer, es decir, está produciendo mucho y su sistema para agarrar calcio de los huesos no es tan rápido como lo necesita, está perdiendo más de lo que lo puede reponer, es cuando tenemos hipocalcemia. Y ahora sí, para empezar a describir la enfermedad como tal, el trastorno, hay dos tipos de hipocalcemia. Tenemos la hipocalcemia subclínica y tenemos la hipocalcemia clínica. La hipocalcemia subclínica solo se va a detectar por prueba de sangre. Subclínica, es decir, no hay ningún signo que yo pueda ver que me esté diciendo que esta vaca está enferma, entonces es un poquito más complicado, ¿no? Y la clínica, lo más común, lo que todos hemos visto alguna vez en un rancho, una vaca que ya está caída. Voy a empezar por describir la hipocalcemia clínica porque no quiero decir que es la más fácil, pero ha habido bastante investigación y como que ya se tiene un poco más entendimiento de la situación y de los protocolos a seguir. En general estamos diciendo que las vacas que tienen hipocalcemia subclínica pueden ser del 2 al 3%, digamos, de todas las vacas que paren en el rancho. No es un porcentaje tan alto y, de hecho, históricamente hemos visto cómo los ranchos han sido mucho mejores en disminuir estas tasas de esta enfermedad. Los signos clínicos van a ser los siguientes. Depende de la fase en la que esté el animal. Tenemos tres fases, ¿no? Las vacas de 2 o más lactancias son normalmente las que tienen más riesgo de presentar esta hipocalcemia clínica. En la fase 1 tenemos signos leves, de hecho, también puede ser bastante difícil o no puede ser tan visible todavía, pero ya podemos tener, si tenemos buen ojo clínico, tal vez podemos diagnosticarlo. La vaca está hipersensible, la vaca está nerviosa, muy característico los temblores musculares o los tremores en el músculo. Hay debilidad, hay falta de apetito, la vaca no está comiendo y pueden llegar a arrastrar sus extremidades. Digamos que en esta fase todavía, si vemos un animal así, tal vez nos pueda costar trabajo diagnosticar si es hipocalcemia o si es otra cosa. Pero bueno, ya estamos empezando a ver algo. La segunda fase, esa sí es la característica que siempre vemos, ¿no? El animal ya no tiene movilidad, ya tiene mayor depresión de moderada a severa, no se puede poner de pie, algunas vacas intentan, pero no se pueden poner completamente de pie. Muy, muy característico que tengan extremidades frías, las orejas frías, muy frías y la nariz seca. Y de hecho, otra cosa que, bueno, en esta foto no es, no se puede alcanzar a ver, o bueno, no se ve así, es que también es característico que la vaca tenga la cabeza doblada como hacia adentro, como hacia la ubre, así, hacia abajo. La tercera fase, digamos que es la fase de más riesgo, donde ya no hay nada de movilidad, el animal está completamente decúbito o, bueno, completamente acostado así lateralmente. Hay una respiración disminuida, también hay una depresión cardíaca y esta es la fase donde hay más riesgo de muerte, que, bueno, que puede haber muerte en unas cuantas horas. También es importante notar que tal vez en estas vacas que ya están acostadas completamente las van a encontrar con timpanismo o con mucho gas, se ven como infladas. Y si nos ponemos a pensar por qué, pues es porque como no hay movilidad del músculo, del rumen, no está teniendo movimientos para expulsar el gas, pues obviamente se empieza a acumular y se ve inflada la vaca o timpanismo. Aquí es donde tenemos también cuando, si tenemos una vaca así, que tengamos que tratarla, siempre tratar de ponerla en posición external o en posición, sí, como derecha, antes de darle el calcio. ¿Cuáles son las recomendaciones para la hipocalcemia clínica? Bueno, en general, es muy recomendable administrar calcio intravenoso, pero solo en las vacas que no pueden ponerse de pie. Ha habido mucha investigación alrededor de este tema y se sabe que si nosotros le ponemos calcio intravenoso a una vaca que aún está parada, puede ser de hecho peor. Este, entonces, si voy a usar calcio intravenoso, que solamente sea para las vacas que no pueden ponerse de pie. ¿Por qué? Si nosotros le ponemos calcio a una vaca que todavía está de pie, lo que hacemos, me gusta explicarlo como hacemos al animal o al mecanismo que expliqué como más flojo. Le damos el calcio intravenoso y la vaca dice, ah, perfecto, ya tengo súper bien mis niveles de calcio, ya no necesito activar mi mecanismo de regulación de la hormona paratiroidea, de la ubre, de los huesos, pues ya me dio lo que necesito. Entonces, se vuelve, digamos, más flojo, lo bloqueamos y entonces la caída es muchísimo peor, ¿no? Porque evidentemente estamos poniendo el calcio, pero pues ese efecto se va en unas cuantas horas y por eso puede ser más riesgoso para animales que estén todavía de pie. Solamente calcio intravenoso para animales que no pueden ponerse de pie, que sí lo necesitan inmediatamente, digamos. Número dos, la administración debe ser lenta y con cuidado. Yo también estoy segura que hay muchas historias de personas que muchas veces hemos puesto calcio y tal vez de una forma muy rápida puede causar la muerte. ¿Por qué? Estamos dando mucho calcio de un solo jalón, digamos, y puede afectar al músculo del corazón al ser mucho lo que está recibiendo. Entonces, de hecho, el animal puede morir. Entonces, siempre que lo estemos poniendo, por ejemplo, aquí lo está sosteniendo alto, lo puedes poner un poquito más alto de donde está la aguja para que vaya pasando no tan rápido. Tratar lo más pronto posible, definitivamente cuando tenemos vacas caídas que no se pueden levantar, es una emergencia. Debemos de tratarlo lo más pronto. Entre más pronto, mayor porcentaje o mayor de recuperación, mayor probabilidad de recuperación tiene el animal, ¿no? Entonces, tratarlo lo más pronto posible. No es recomendable dar mucho calcio en la vena, es decir, poner muchas botellas de calcio a la vez, porque hacemos lo mismo. Hacemos, digamos, al organismo o a este mecanismo de regulación flojo, ¿no? Le estamos dando todo lo que necesita y la vaca ya no activa su mecanismo y evidentemente cuando esos niveles bajan, pues es peor. La caída es muchísimo más y realmente no le va a ayudar en un futuro. Y también porque si damos mucho, de nuevo, puede ser muy tóxico para el animal. También se puede considerar dar un bolo, un drench de calcio 12 horas después del calcio intravenoso, porque de nuevo estamos dando mucho calcio y al irse ese efecto, podemos dar este bolo o este drench para mantener esos niveles y que la bajada no sea tan baja. Siempre consultar con el veterinario, con el veterinario del rancho, con veterinario certificado y con licencia para dar estos tratamientos. Ahora sí, vamos con la hipocalcemia subclínica y de hecho esto es un poco un tema más largo. pueden estar afectadas hasta 50% de las vacas por la hipocalcemia clínica. Entonces, si se pueden imaginar la típica imagen que dicen del iceberg, vemos la punta del iceberg que sería la hipocalcemia clínica, que son 2 a 3% de las vacas, pero todo lo que no vemos que está abajo es que la mayoría de las vacas se pueden tener algún déficit y tener hipocalcemia subclínica. Y esta enfermedad tendría muchas repercusiones económicas por la producción de leche. No hay signos, es por eso que se vuelve tan complicada. Únicamente se diagnostica por prueba de sangre y es por eso que tiene poca practicidad en rancho, porque al momento, al menos yo no estoy enterada de un aparato que podamos ir y podamos tomar la muestra ahí mismo. Por ejemplo, tenemos la prueba para ketosis, ¿no? Ahí sí podemos ir, podemos tomar rápido la muestra y ya tenemos nuestro resultado. Aquí no. Aquí tendríamos que tomar una muestra de sangre y mandarla al laboratorio y obviamente eso también cuesta. Entonces, poca practicidad en el rancho. Y definitivamente se requiere más investigación en esta área para no se ha logrado llegar, digamos, a un protocolo que funcione bien y para todas las vacas, ¿sí? Y es por eso que voy a explicar la dinámica después de calcio después del pardo, porque no todas las vacas pasan por el mismo tipo de hipocalcemia subclínica. Eso es a lo que me refiero. Las vacas actúan diferente y es por eso que no hemos podido llegar a un protocolo que les funcione a todas, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo igual, lo más claro posible, pero de nuevo, cualquier pregunta lo vemos al final. Son, principalmente se han descrito cuatro dinámicas del calcio después del parto. Es decir, tenemos como cuatro tipos de vacas que actúan de forma similar. La primera es la vaca normocalcemica o normocalcemico. Como su nombre lo indica, tenemos aquí una vaca, voy a poner el láser, espero que lo vean. Tenemos una vaca aquí, acaba de parir, tuvo a su cría, está produciendo leche y entonces en el primer día, si le tomamos muestra de sangre, su nivel de calcio en sangre está en un nivel normal, ¿sí? Durante estos días, la vaca fue capaz de activar ese mecanismo de la glándula paratiroidea, de la glándula, de la hormona paratiroidea, de la glándula mamaria de los huesos y si le tomamos sangre al día cuatro después del parto, sus niveles siguen normal, ¿sí? Estas vacas está estudiado que tienen bajo riesgo de enfermedades. Ella solita fue capaz de regular su demanda de calcio, ¿sí? Después tenemos vacas que tienen hipocalcemia demorada. Demorada, como su nombre lo indica, son vacas que empiezan muy bien en su lactancia en el primer día, pero por alguna u otra razón, aquí su mecanismo de homeostasis, de regulación, no funcionó y lo que pasa es que en el día cuatro ya están con niveles muy bajos de calcio, ya tienen hipocalcemia. Estas vacas sabemos que tienen mucho riesgo de otras enfermedades que describíamos, de metritis, de ketosis, desplazamiento de abomaso, etcétera, y aparte, no producen tanta leche, ¿sí? La tercera, la tercera, digamos, tipo de vaca que podemos tener es transitoria y estas vacas es muy curioso porque empiezan con bajos niveles de calcio en sangre pero son capaces de activar ese mecanismo y al día cuatro sus niveles de calcio en sangre están normales y de hecho estas vacas son las que llegan a tener mayor producción de leche, ¿sí? Y como último tenemos la hipocalcemia persistente, como su nombre lo dice, persiste, la hipocalcemia persiste, entonces empiezan mal y no son capaces de activar su mecanismo por lo cual al día cuatro sus niveles de calcio en sangre siguen bajos. Estas vacas al igual que las que tienen aquí bajo nivel de calcio en sangre tienen alto riesgo de enfermedades, ¿sí? Espero que no los haya confundido pero en resumen en resumen las vacas con riesgo son las vacas que digamos al nivel al día cuatro después del parto no han podido activar o poner a trabajar ese mecanismo de regulación del calcio lo que hablábamos de la hormona paratiroidea de la glándula mamaria no lo pudieron activar y entonces ya tienen alto riesgo de enfermedades o baja producción de leche también quiero mencionar que hay muchos factores que influyen durante este proceso y sobre todo para estos animales no está aún tan bien entendido pero definitivamente hay mucha influencia de la por ejemplo de la inflamación entonces por ejemplo estos animales que no son capaces de recuperarse pues ya sabemos que no están comiendo bien entonces pueden combinarse con otras enfermedades con la ketosis desplazamiento de amomaso entonces ya para este punto influyen muchas cosas y es por eso que no se tiene bien establecido un protocolo es algo multifactorial de nuevo no todas las vacas pasan por el mismo tipo de hipocalcemia como lo acabamos de ver entonces por consecuencia no todas las vacas se van a tratar igual si está en algunos estudios documentado que si nosotros administramos bolos de calcio a todas las vacas paridas todas todas por igual no es lo ideal porque depende de la lactancia depende si es una vaca que tuvo hipocalcemia persistente o transitoria o fue normocalcemica es ahí donde se vuelve bastante confuso porque no hay un protocolo establecido para otras pero lo que sí se sabe es que no es a veces lo ideal darle lo mismo a todas cada una va a ser diferente lo que sí también se sabe y si está documentado es que por ejemplo vacas rengas o vacas cojas vacas con lesiones en las patas que hayan tenido alta producción de leche en la lactancia pasada o vacas que hayan tenido partos difíciles partos distósicos ellas sí se administran 100% de la administración de un bolo de calcio de esa suplementación extra de calcio ¿sí? para complicarlo un poquito más por si ya no fuera suficiente los bolos de calcio son diferentes dependiendo de nuevo el rancho en donde estemos trabajando hay diferentes fuentes de calcio en los bolos se puede llamar este calcium chloride que se me está llenando ahorita el nombre en español carbonato de calcio son diferentes fuentes y lo que va a hacer es que entonces tenemos diferente absorción solubilidad y tamaño y todo eso influye para su efecto en tratar la hipocalcemia definitivamente pueden ser irritantes y si hay que consultar con el veterinario aquí me me parece importante notar que por ejemplo podemos estar trabajando en un rancho y nuestro protocolo es dar dos bolos de calcio si vamos a otro y dan tres no es que uno u otro esté mal simplemente es que tal vez están usando productos diferentes y con un producto porque tiene diferente absorción diferente tamaño etcétera si se necesitan dos y el otro producto si se necesitan tres entonces siempre estar al pendiente de saber qué producto estamos utilizando y bueno esto se puede consultar con el veterinario siempre pues ver los protocolos que tenemos otra cosa que me faltó mencionar es que hay que tener cuidado a la hora de dar el bolo porque como se acuerdan les estaba diciendo que el músculo no está trabajando bien no está contrayendo entonces si nosotros le damos un bolo puede que la vaca tenga su reflejo de deglución o sea de tragar lo tenga disminuido entonces tenemos más riesgo de que tal vez se nos ahogue el animal entonces sí saber qué producto estamos utilizando y administrarlo de forma cuidadosa y correcta si es que vamos a tomar la medida de muestras de sangre sí sí es recomendable tomar muestras de sangre en el día cuatro después del parto para saber qué tan bien respondió esa vaca si pudo activar su mecanismo de regulación de adaptación o no y también otra práctica que he escuchado en ranchos y que se recomienda es tomar una muestra de sangre de vacas que hayan tenido hipocalcemia o que tengan hipocalcemia clínica antes de dar los tratamientos y es importante para saber bueno no funcionó este tratamiento voy a mandar esa muestra al laboratorio y voy a saber entonces qué es lo que está pasando cómo están sus niveles de calcio esa es otra recomendación para las muestras de sangre lo que se toma es calcio total en sangre y puedes usar tubos de los verdes o de los rojos son bastante estables ponerlos en refrigeración y bueno evitar los tubos morados como yo digo como punto más importante después de que expliqué todo esto de hipocalcemia los diferentes tipos de hipocalcemia desgraciadamente no se tiene algo que funcione para todos pero lo que sí se ha trabajado mucho y en lo que ha hecho mucho progreso la industria en general los ranchos es en la prevención la prevención la principal es por medio del manejo de la dieta de la nutrición es fundamental manejar la nutrición en el periodo justamente preparto dependiendo del rancho puede ser de 15 a 21 días antes del parto lo que se da o una de las cosas más comunes es las dietas aniónicas o las DICAT diets y básicamente lo que esto hace es que nos va a ayudar a disminuir el pH del animal para que solito se active la hormona paratiroidea o se active el sistema de regulación es una forma de preparar al animal si le empezamos a dar esta dieta y ella solita va a empezar digamos a activar ese sistema y va a estar mejor preparada para cuando para y tenga que responder a esos requerimientos y a esas demandas definitivamente hay que tener consideraciones para esta dieta los animales necesitan estar un mínimo de días consumiendo esta dieta influye por ejemplo si tenemos un corral con muchísimas vacas no van a alcanzar a consumir la dosis de digamos de sales que necesitan entonces tal vez no tenga efecto hay si hay varias recomendaciones con esta dieta y es por eso que es esencial el manejo de de la nutrición y de la y de la comida que estamos ofreciendo cómo saber que la dieta si está funcionando y yo creo que aquí es de nuevo donde si tenemos algo muy práctico y muy aplicable que si podemos hacer lo más común es medir el ph de la orina en el corral de vacas preparto que están consumiendo esta dieta para ver si realmente está disminuyendo el ph el rango de nuevo va a variar dependiendo de qué fuente lo diga pero en general 5.5 a 6.5 es el ph que se busca y en muchos ranchos ya lo hacen y es muy común que se mide por tiras de papel o también hay ciertos aparatos que miden el ph hay que hacerlo tratar de hacerlo siempre a la misma hora y si rectificar que los animales han estado ahí los días suficientes como para ver este efecto aparte de de la dieta DICAD o de las sales aniónicas hay otro tipo de estrategias nutricionales este pero realmente bueno ese no es el enfoque que le estamos dando ahorita a la plática este yo creo que esto es como de las cosas más aplicables o de las medidas que más fácil podemos saber si está funcionando o no en conclusión ahora sí es que en primer lugar las vacas tienen una gran demanda requerimiento de calcio y diferentes dinámicas de calcio al momento del parto simplemente ya necesitan tres veces más calcio de lo que normalmente necesitan y entender que diferentes vacas responden las vacas responden de manera diferente tenemos vacas que empiezan muy bien con niveles normales y después bajan o que empiezan con niveles bajos pero son solitas de regularse y son capaces de regularse solas y alcanzan niveles normales en unos cuantos días siempre administrar con mucho cuidado el calcio ya sea intravenoso o por bolos solo usar calcio intravenoso de preferencia en vacas que no se levantan y de nuevo consultar con el veterinario y consultar con los protocolos que tengan en el rancho muy importante monitorear los animales en el preparto no solamente este para el PH en orina sino también para incluso otras enfermedades que bueno vamos a estar cubriendo en los próximos webinars y como último comentario tomar muestras de sangre normalmente lo ideal tal vez sería tomar dos muestras pero si lo tomamos unos cuantos días después del parto ya tenemos una idea de cómo respondió esa vaca si pudo activar su sistema o si no lo pudo hacer y es necesario darle algún tipo de soporte extra de calcio entonces sí creo que con esto termino espero que lo haya explicado de una forma muy sencilla cualquier pregunta este bueno tengo mi mi celular ahí en pantalla y yo trabajo en la región central de Nueva York que cubre todos estos condados entonces si alguien está trabajando en estos condados muy fácilmente puedo ir a dar entrenamientos apoyar responder dudas y sí bueno creo que ahora sí si tienen dudas las pueden poner en el chat bien y no 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 ni no ni